Muy bien, ya estoy harto de todo. ¿Por qué de todo? Sí, Mateo, siempre tienes algo por qué quejarte. Ok, no es nada de broma, chicos, pero ¿quién se comió mi helado rojo? Mi helado es el mejor helado del mundo. Lo inventé yo solito. Bueno, de hecho, lo comí yo solito. Pero en serio, digan quién se lo comió. No, ¿esa cosa tiene nueces? Pues sí, las nueces le dan un toque muy esencial. No me gustan las nueces. Cuando como helado de chocolate, le saco las nueces. Porque no me gustan. Ma, Armando, diga, decí si te lo comiste o no. Mi cuerpecito no puede aguantar toda esa cantidad de azúcar. Solo dice si te lo comiste o no. ¡Claro que no! ¡Tsh! Si me hubiese comido helado, no estuviese tan tranquilo en nuestra casa, durmiendo que... ¡Oh! ¡No acabas de despertar! Ok, te voy a pagar tu estúpido helado para que dejes de gritonear. Esto no es de gritoneo, es de principios. ¿Y qué quieres que haga? Tú nunca me prestas plata. Y esto no es de dinero, es de principios. Quiero que aprendan a defender lo que es suyo y lo que es de otro. Espera, hermano. ¿Por qué le pagaste el helado? ¿Para que cierre el hocico y no nos gritó en él? ¿No será porque tú te comiste helado y de la culpa le quieres pagar? ¡Nueces! ¡Esa cosa tiene nueces! ¡No me gustan esas nueces! Espera, hermano. ¿Por qué le echaste la culpa a Isma? ¿Será que tú, hermano, te lo comiste? Oh, por favor, es muy obvio que él se comió el helado y tiró las nueces a la basura. Ah, pues yo digo que le salió un pata al helado y se largó de esta casa llena de gritones. Ok, no. Ya, admítelo, hermano. ¿Tú te comiste el helado? No, Isma se lo comió. ¡Esto tiene nueces! ¿Y a Armando le gustan las nueces? Pues a Ismael le gusta la frutilla. Pues a mí no me gustan las nueces. Espera, ¿quién se come la frutilla del helado? Ah, pues yo digo la comida, la verdad, sí, me gusta la frutilla. Además, ¿yo no desperdicio la comida? ¿Qué? ¿Eh, en serio? Sí, aún me quedó un pedazo de torta de mi cumpleaños. ¿Alguien quiere? Oh, amigo, la crema está más que arruinada. Je, esa no es crema. Ok, sí, es crema. Solo quería decir eso para un poquito de sentido del humor. Espera, ¿tu vómito tiene...? Ajá, una nuez. ¡Ay, sí, Mateo, me comí, me comí tu helado que tú te comiste. Y que era demasiado celestial. Por ahí hubieses empezado sin gastar toda esta pérdida de tiempo. Oh, perdón, nunca a Isma y a mí nos compras un helado. Solo a ti te compras. Ay, ¿qué tal si te compro un helado a ti y a Isma y se lo comen? ¿En serio? Sí, solo por esta vez. ¿Entonces nos podemos ir a nuestras habitaciones? Sí, pueden irse de mi miserable vista. Ah. Sonico... Sonico... Oh. 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 Gracias.